La pasión por la música Nace ya hace bastantes años Desde que yo era muy pequeño Por influencias del merengue dominicano Que influyó mucho en nuestro país Y en toda Latinoamérica Como el gran Johnny Ventura Juan Luis Guerra Y muchos exponentes del merengue más Las influencias directas que ha tenido Sobre mi carrera en el pasado Fue directamente los grandes maestros Del merengue de República Dominicana Como es el gran Juan Luis Guerra Uno de los máximos exponentes del merengue A nivel internacional También como el señor Johnny Ventura El Pochi Familia Los hermanos Rosario Y de Puerto Rico también Grupo Manía Que es quien le dio un show especial al merengue Y un toque distinto y actual Andan hace hace un año aproximadamente Hicimos una pequeña selección De los grandes músicos colombianos Que han acompañado grandes artistas De talla internacional Como Wilfrido Vargas Sergio Vargas Eddie Herrera De los máximos exponentes del merengue De República Dominicana Que han comercializado mucho Este género acá en el país Hicimos la selección Y conformamos lo que es mi orquesta Un grupo de 11 músicos Tres coristas Y cuatro bailarines Estamos en este momento Promocionando este gran tema Fue grabado en República Dominicana Y producido bajo la dirección De un gran maestro Maestro Gerson Suero Quien ha sido uno de los grandes productores Del merengue Canciones conocidas De ilegales Wilfrido Vargas Juan Luis Guerra Entonces Le dimos a él la letra Para que hiciera esa producción Y es un tema pegajoso Que habla de las profesiones Más comunes En nuestro país Entonces es un arreglo Y esa es una buena mezcla Con un buen sonido Que es el merengue El video lo realizamos Acá en la ciudad de Bogotá Bajo la dirección De un gran productor Hugo Herrera Las locaciones fueron Pues teniendo en cuenta Las profesiones Que dice la letra De la canción Las escogimos Para darle más realismo Al video Y tuvimos la colaboración De grandes modelos Grandes actores El señor Juber Bilbao Ganador de protagonistas De nuestra tele 2013 En redes sociales Me pueden encontrar En mi canal De YouTube Como Henry Swin En Twitter Estamos como Arroba Henry Swin12 Instagram Henry Swin El heredero del merengue En Facebook Henry Swin Mi fanpage Henry Swin El heredero del merengue Allí me pueden encontrar Y pueden enterarse De todo lo que está haciendo Henry Swin La mujer del extranjero Quiere Bonnie May La mujer del futbolista Quiere un gol Aime La mujer del golterero Quiere un talomé Y la mujer del alcalde Quiere su chofer